71 jóvenes y 8 adultos de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, incluyendo las capillas del territorio parroquial, recibieron el Sacramento de la Confirmación, quienes se prepararon durante un año de catequesis. La Eucaristía fue precedida por Su Excelencia Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, quien invitó a los jóvenes a perseverar en la fe e incluirse en el trabajo pastoral. Después de haber recibido un año de catequesis hasta el día de hoy, porque ya recibieron su Sacramento de la Confirmación, ¿cuál es su compromiso? Pertenecer al coro de la iglesia, seguir en las cosas de Dios, siempre venir a la iglesia, aunque eso no es un compromiso, eso es como un deber a mi padre, y seguir recta en las cosas de Dios. Este proceso de formación catequética, ¿cómo se recibió? ¿Cómo se vivió? Fue bonito el momento y ha sido bonito lo que ha pasado todo este año, ha sido algo bien lindo. ¿Un mensaje que le querías enviar a los jóvenes que no han recibido el Sacramento de la Confirmación? Pues que se animen, es algo bonito seguir, es un privilegio serlo, la verdad, anímense. Como padre de familia, ¿cuál es el significado del día de hoy de haber acompañado a su hijo a recibir el Sacramento de la Confirmación? Bueno, considero que es un paso importante para mi hijo dentro de la fe católica, y nosotros como padres en la fe tenemos que inducirlo, educarlo y guiarlo por el buen camino para que el día de mañana sean personas de bien. ¿Un mensaje que quiere enviar a los padres para que este proceso también sea acompañado por esa figura que es tan importante para ellos? Bueno, el mensaje que le daría es que acompañen siempre a sus hijos desde temprana edad para la buena formación y la conceptividad de los sacramentos que uno tiene que recibir en la fe de la Iglesia Católica. Señor Rodríguez, responsable de catequesis de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Anarionor, los jóvenes que acaban de recibir el Sacramento de la Confirmación, ¿todos son de la parroquia o pertenecen? Sí, todos son de la parroquia, lo único que estamos distribuidos, algunos reciben catequesis aquí, otros en la ermita de San Martín, pero todos pertenecen a esta parroquia. ¿Cuántos jóvenes el día de hoy recibieron el Sacramento? Son en total 71 más 8 adultos. ¿Estos adultos también recibieron su formación? Sí, recibieron su catequesis especial para adultos. ¿Cómo se vivió Anarionor este año? Porque ya son muchos años usted de servir como catequista y además de responsable de la parroquia. Bueno, pues cada año que pasa, ¿verdad? Vivimos experiencias diferentes con los jóvenes. Sabemos que, como decía Monseñor en su humilidad, ellos traen diversos problemas que nosotros como catequistas pues los hacemos nuestros, los vivimos a la par de ellos. Hemos trabajado fuertemente este año insistiendo en catequesis para padres. Se dieron 7 catequesis para padres y hubieron 2 retiros para padres de familia. Igual con los muchachos, además de las clases de catequesis, pues tenemos otros encuentros con temas que tienen que ver con las dificultades que hay en el mundo de hoy. Y pues fue muy difícil, bastante difícil, porque aquí a la parroquia viene todo tipo de joven. Y pudimos compartir con ellos, pero sabemos pues que al final tenemos una gran misión y seguir adelante. Pero los retos son grandes para el próximo año, porque sabemos la difícil situación que atravesamos actualmente en nuestra sociedad. Ana Leonor, pues en relación a lo que ya nos sumaba usted, ¿qué actividades o qué además si se van a implementar nuevas metodologías para este próximo año? Pues ya viendo los grandes retos y actividades que se fomentaron este año. Bueno, la parroquia siempre sigue en misión. Tenemos misiones en diferentes barrios, ¿verdad? De aquí de Estelí. Además de eso, nosotros estamos trabajando con la Comisión Nacional de Catequesis, ¿verdad? Y tenemos pues implementar nuevas metodologías, otras estrategias de trabajo, salir a los barrios, salir casa a casa, buscar esos jóvenes y esos niños para que se catequicen. Al igual que de las misiones siempre salen también muchos adultos que no han recibido los sacramentos de la iniciación cristiana. Entonces también para este año vamos a reforzar un poquito la catequesis para adultos.